Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta El día de hoy, compartimos la historia de María Marte, la cocinera feliz, mujer dominicana, quien dejó a su familia para cumplir un sueño en el suelo extranjero, y lo logró, convirtiéndose en una exitosa chef, condecorada con dos estrellas Michelin. En hoy, con William Sánchez, la chef María Marte, vamos a conocer más de su historia. Y por fin, María Marte, ¿cómo estás? Muy bien. Qué placer tenerte aquí. Gracias. Es verdad que hemos tenido que luchar mucho. Señores, si ustedes supieran que tenemos más de un año discutiendo esto, pero esta mujer viaja demasiado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme, y bueno, cuestión de tiempo, organización, y aquí estamos. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Totalmente, ni antes ni después. Ni antes ni después, ni un minutito más. No. ¿Cómo estás? La verdad que me siento muy bien, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo ahora, y feliz de estar aquí en mi tierra, aunque viajo muchísimo, pero me siento muy, muy bien con lo que es mi vida ahora. ¿Y qué tal todo este tema de la pandemia? ¿Dónde te lo has pasado? ¿En España o en República Dominicana? Fíjate que con la pandemia estuve al principio en España, cuando empezó el tema. Gracias a Dios vine a la República, me estaba haciendo un tema ya muy interesante, que fue uno de mis últimos trabajos, el de la última cena. Y estuve allá, y luego vine a la República para marcharme unos días después, otra vez a España, y fue cuando se cerraron las fronteras. Y ya no pude. Te cerraron las fronteras y te quedaste aquí en Jarabacoa. Efectivamente, me quedé en Jarabacoa y toda la pandemia la he pasado feliz, dedicada a mi casa, a mis hijos. ¿Qué tiempo sin salir del país? Pues estuve desde febrero hasta el mes pasado. Dios mío, pero para ti esto ha sido una cosa extra. ¿Por qué? Eso para mí ha sido, bueno, en cierto modo hablando, ha sido también un descanso. Sí. Yo viajo muchísimo, los aviones tropean mucho, no es un secreto para nadie, pero también tengo que reconocer que ya me hacía falta, ya viajé. Ah, bueno, qué bueno. Mira, María, yo sé que mucha gente te sigue a través de tus redes sociales, ha visto tu trabajo en diferentes medios, has estado en muchísimos programas, tanto de la República Dominicana como fuera de la República Dominicana. El que quería saber de ti, cuando a ti te dieron la segunda estrella Michelin, la República Dominicana se enteró todo el mundo, todo el mundo googleó, la gente ignoraba quién eras, pero yo quiero que hablemos un poquito, verdaderamente, de tu historia. Tú y yo tenemos en común el hecho de que primero somos de Jarabacoa, somos serie 50, que somos dominicanos, que a mí me gusta comer y a ti te gusta cocinar. Pero quiero que hablemos un poquito de tu historia. Tú, para todo el mundo, tú eres de Jarabacoa. Efectivamente. ¿A qué edad te fuiste para España? Yo me fui para España con casi 25 años. Ah, pero tú te fuiste grande. Yo me fui grandísima. ¿Ya te habías casado cuando te fuiste? Sí, claro. Cuando yo me fui, yo tenía mis hijos ya. Yo me había casado, me había separado también. Ok. Y me fui, pues, como un dominicano más en busca de mejoría. ¿Por qué te fuiste para España? Me fui para España porque mi hijo más grande estaba allí y me necesitaba conmigo. Mi hijo tenía apenas 8 años cuando se fue para España. ¿Y por qué se fue para España? Porque su padre vivía allá. Ah, ok. ¿Dominicano su padre? Es dominicano porque ya tenía unos años viviendo en España. Ok. Y decidimos que allí la educación era muy buena y por el bien del niño, pues, queríamos que estudiara en España. ¿Y tú cocinabas aquí en República Dominicana antes de irte? Sí, de hecho, cuando yo me fui para España, yo ya tenía una pequeña empresa de eventos privados de catering, pero era comida muy típica dominicana. ¿En Jarabacoa? En Jarabacoa. ¿Y te iban bien? Sí, bueno, yo digo siempre que es una pena porque cuando yo estaba como despegando, con mi negocio pequeño, fue cuando entonces me salió el viaje y tuve que marcharme. Yo me imagino que cuando a ti te salió el viaje y tú yéndote ya bien, tú dijiste, wow. Yo dije, yo no puedo creer que ahora voy a tener que marcharme, pero bueno, todo pasa por algo y como decíamos antes, pues los tiempos de Dios son perfectos. Era mi tiempo el de marcharme y el de emprender un nuevo camino y así lo hice. Si tuvieras que hacer una retrospectiva en el tiempo, ¿dónde sientes que está la base culinaria tuya? O sea, ¿dónde despertó el deseo de cocinar tú y yo? Sin duda alguna en Jarabacoa. En Jarabacoa. Yo desde los ocho años, desde los ocho años yo ya ponía fogones. ¿Pero por qué? Porque tu mamá te enseñó, porque... Yo soy la más pequeña de ocho hermanos y es curiosísimo decirlo, pero yo era la que cocinaba para toda esa gente. ¿Tú me relajas? A mí me subían en cuatro bloques para alcanzar el fogón. Para alcanzar el fogón. ¿De qué campo de Jarabacoa tú eres? No, yo soy del mismo Jarabacoa. Yo nací y me crié en el barrio Don Bosco. Ok. Entonces, ¿por lo que tenías era fogón? ¿Por qué era lo que se usaba? Exactamente era lo que se usaba. Fogón, anafe. Yo cociné muchísimo en anafe. Déjame hacerte una pregunta que debería hacértela al final. Pero la leña de fogón que usábamos tú y yo antes, somos ambos de Jarabacoa y eso era lo que se usaba antes. ¿Has encontrado alguna aroma en particular, de alguna leña en particular para tus platos de hoy? Sí, claro que sí. Además que hoy en día en la alta cocina se usan muchísimo los ahumados tradicionales. Y sí, por ejemplo, la acacia, que es una pena mencionarlo, porque es una madera que está en peligro de extinción en nuestro país, pero la acacia da unos aromas maravillosos a la carne, sobre todo de cerdo. Y es espectacular. Lo que sí recomendamos a la gente que no tumbe un palo de acacia para cocinar. No que esperemos que se caiga y tal, pero es maravilloso el aroma que deprende la acacia. Ok. Me dices que te subía en dos bloques para poder alcanzar el fogón. Tú y yo más o menos tenemos la misma edad. En ese tiempo, todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente usaba fogón. En mi casa se usaba fogón. Pero la gente más adinerada ya tenía estufa. Entonces lo que puedo ver es que tú vienes de una familia sumamente humilde. Claro que sí. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi padre era cocinero. Cocinero. Y dirigía el único restaurante que habían entonces en el pueblo de Jarabacoa. ¿Cómo se llamaba? El Rincón Montañés. ¡Ay sí! Rincón Montañés, allá arriba en la... ¿Quién de este país no ha comido de Rincón Montañés? Y mi padre pues era que dirigía esa cocina. Mi madre era pastelera y hacía muchas cosas dulces. Y también nosotros nos ganábamos la vida pues trabajando en una factoría, limpiando café. Con los Belarminio Ramírez. Con los Belarminio y los Peña. Eran las dos empresas más grandes de café en Jarabacoa. Y nosotros trabajábamos ahí. ¿Y qué hacías? ¿Tú recogías café? Nosotros no recogíamos café. Nosotros limpiábamos el café. Separábamos el café bueno del malo. La fuente más grande de ingreso que había en Jarabacoa en aquel entonces. Y todos nos dedicábamos a eso. Lástima que luego vino una peste, qué sé yo, para... Sí, luego vino una peste. Acabó muchísimo con el café. No solamente en Jarabacoa, sino en el país entero. Y también lo más triste fue cuando una máquina nos sustituyó. Sí, también. Ciertamente. Tú estudiaste en Jarabacoa. Hiciste el bachillerato y todo allá. Sí. En el Liceo Luis Ernesto Gómez Uribe. Ahí estudiaste. ¿Qué primero te tocó hacer? ¿Primero qué? ¿A, B, C, D? No, primero C. ¿Primero C? Primero C. Ah, pues a ti te dio clase. Entonces Luis, ¿cómo se llamaba Luis? ¿El que daba inglés? Era tu... El cole. El cole, claro. Te dio clase Mirellita. Mirellita. Te dio química. Por supuesto. Ustedes ven que estamos hablando de lo mismo. A mí también. O sea, éramos más o menos. ¿Es verdad? Sí. Pues sí, el primero C me tocó a mí. Y te dio historia Chichimeca, Julio. Chichimeca, Julio. No, ya la época de Chichimeca le dio a los más grandecitos que yo. Ajá. Pero yo conocí muy bien a Chichimeca. ¿A qué edad tú te casaste? Yo me casé con 16 años. ¿16? Era muy común eso. Era, sí, eso era muy común antes. Ahora la gente se pone la mano en la cabeza y pega el grito y dice, este caso es muy joven. Antes nos casábamos igual o más joven incluso. Ahora, yo lo que creo que antes a los 16 las muchachas eran como más mujer. Eran como más aplomadas, como dicen los viejos. Más aplomadas, sí. Éramos más aplomaditas. Sí. Ahora somos como que brincan demasiado. A los 16. ¿Tu novio no vivía en España cuando te casaste con él? No, no, no. Vivíamos en el barrio los dos, en Jarabacoa. ¿Y qué hacía él? ¿A qué se dedicaba? Él, él era repartidor. Él tenía una camioneta y se ganaba la vida repartiendo pan. Repartiendo pan. En la panadería Cheche. ¿Dónde Cheche? Uy, me estoy adivinando casi todo. Ay, Dios mío, no me digas. Así es. Y bueno, tenía su camioneta, repartía pan. Sí, tenía su camioneta. ¿Y tú qué hacías? Bueno, yo estaba siempre en la casa y fue cuando empecé a desarrollar la habilidad de cocinar por encargo. De cocinar por encargo. Porque siempre la cocina fue una cosa que me gustó muchísimo. Y yo empecé para hacer algo también y empecé a hacer bufé por encargo. ¿Y tu hijo a qué edad primero? El primero, ¿a qué edad lo tuviste? Con 17 años yo estaba. Ya mi hijo estaba. ¿Tú recuerdas ese momento? Claro que sí. ¿Cómo voy a olvidarme de uno de los momentos más importantes de mi vida? Mi hijo. Además, mi hijo, ese es el mayor y fue por el cual yo me fui a España a luchar. ¿Cómo se llama él? Se llama Julio. ¿Y cómo es la relación tuya con él? Muy buena. Buena. Demasiado buena. ¿Hablas mucho? Hablamos muchísimo. Él está en Estados Unidos. Ya se casó. Yo siempre voy a verle. Hablamos muchísimo. Decides irte a España porque te sale el viaje. ¿En qué año exactamente fue que te fuiste? En el 2003. En el 2003. Gobierno de Hipólito Mejía. Otra razón también para irse a buscar una mejoría. Y llegas a España. ¿A qué parte de España llegas? A Madrid. ¿Madrid? Sí. Fue algo curioso. Siempre dije, no voy a irme de un campo para otro campo. Me voy a la capital. Pero tu ex esposo vivía en Madrid. Sí. Perfecto. Cuando llegaste allá, ¿qué te impresiona? ¿Qué me impresiona? La manera de... Me impresionó todo, en realidad. Yo nunca había salido de Jarabacoa. No te voy a decir una cosa por otra. Sí. Y me impresionó muchísimo, sobre todo, hablando de lo mío, la manera en la que los europeos, los españoles, viven la gastronomía. Guau, sí. Fue la parte que más me impactó y yo pensé, llegué a mi sitio. Guau. Y cuando llegaste allá, comenzaste, me imagino, inmediatamente a buscar trabajo. Claro, que es lo que... Claro, siente la necesidad de que tienes que hacer algo y de que quieres ganar dinero, que para algo te fuiste. Y dio la casualidad que mi ex marido trabajaba en el mismo restaurante donde yo empecé a trabajar. O sea, que tú caíste a trabajar en un restaurante, en principio. Siempre. Yo... Bueno, yo tuve varios trabajos. Yo trabajaba en una peluquería y... Y bueno, pero cuando... Luego trabajaba en una discoteca también. Ok. Pero eran trabajos provisionales porque era solamente cuando empezó el invierno, en el tema de los abrigos y tal. Ok. Y trabajaba en el restaurante. El restaurante era el trabajo fijo. Digamos que, entre comillas, era el trabajo fijo. Exacto. Porque yo cuando llegué, al principio, pues obviamente no tenía documento. Y hasta que me dieron los documentos, pues yo estaba ahí trabajando. Y era por horas. Y como qué... ¿Qué hacías en el restaurante? En el restaurante yo lo que hacía era fregar platos. ¿Fregar platos? Claro. Yo empecé limpiando, fregando platos, limpiando el suelo. Y cuando te metías a la cocina y tú conectabas, ¿eso qué era tu pasión, qué era lo que te movía y estar del otro lado fregando los platos, etcétera, etcétera? Era una parte triste. Porque yo sentía la necesidad y yo siempre decía, si yo estuviera de aquel lado, que es donde yo quiero estar. Pero cuando yo fregaba platos también, yo lo hice con mucha humildad. Era un trabajo digno para ganarme la vida, gracias a Dios. O sea, nunca fui... Nunca me quejé de fregar platos. Era un trabajo como cualquier otro. Como cualquier otro. Y un trabajo digno también. ¿Algún chef de los que estaban ahí en ese restaurante que te llamara la atención? Claro que sí. El chef principal, el chef ejecutivo. ¿Lo admirabas? Era muy bueno. Yo veía cosas que yo nunca había visto, que yo no soñé nunca con verla. Ni me imaginé nunca que la vería. Y cuando yo empecé a ver La Alta Cocina, eso era un mundo totalmente nuevo para mí. Yo aquí hacía buffet por encargo en este país. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Me impactó muchísimo lo que es La Alta Cocina y fue cuando entonces sí supe que había llegado al sitio indicado. ¿Qué plato te impactó? Cuando tú estabas ahí fregando tus platos y tus cosas, que tú veías los platos que pasaban, que los llevaban los meseros o los chefs. Entonces, ¿qué de plato que tú recuerdas y que te impactó a la vista? Había un plato que era con foie. Foie es el hígado de pato. Mucha gente no lo conoce. Y la combinación con la que ellos lo sacaban, ese plato, me llamó mucho la atención. Yo nunca había cocinado ni comido nada que fuera dulce, salado y ácido al mismo tiempo. Y ese plato tenía tres combinaciones. Dulce, salado y ácido. Y otra cosa, que para nosotros los dominicanos, hígado, mondongo, de pato, eso era como una parte que se desecha siempre. Imagínate, ¿quién quiere comerse un hígado de pato? Encima con la fama que tienen los patos en nuestro país. Exactamente. Porque en Europa el pato es un animal que está muy cuidado, muy valorado, sobre todo en la alta gastronomía. Es muy valorado, no es barato. No es barato. El pato no es barato. Ni en China tampoco. Y es una exquisitez en la alta cocina. Entonces yo cuando vi, o sea, lo que eran los patos en mi país, es que es muy diferente. Te chocó, te llamó la atención. Claro, es muy diferente a Yal y lo que hacíamos aquí, obviamente. Ok, yo quiero que me cuentes, ¿cómo pasamos de fregar platos a ponerle la mano a una olla, a un sartén? Pero quiero que me cuentes eso después de esta pausa comercial. Señores, no se vayan, estoy conversando con la chef María Marte. Ella es dos veces estrella Michelin. Pocas mujeres en el mundo tienen estas premiaciones. Y ahorita también vamos a ver qué significa una estrella Michelin en el mundo culinario. No se vayan, estoy comenzando este programa con la chef María Marte. Este programa llega a ustedes gracias a Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa que se llama Hoy con William Sánchez, hoy María Marte con William Sánchez. Estoy conversando con ella, estoy desmenuzando la historia de una mujer de éxito, una mujer que viene de Jarabacoa, que viene de la nada, que se fue para España como una inmigrante, como se ha ido muchísimos dominicanos y han podido perfectamente trabajar, estudiar, crecer, desarrollarse. Y hoy tengo el privilegio de estar con ella aquí conversando acerca de tu historia. Nos quedamos en el bloque anterior. Yo quiero que nos cuente a mí y a la gente que nos está viendo cómo se fue dando el paso de ir desde fregar los platos en el restaurante y me gustaría saber también el nombre del restaurante hasta llegar a tocar la cocina. ¿Cómo se dio eso? Esa es la parte más emocionante de esta historia. Y fue una transición de un periodo muy largo. No era fácil llegar sin un título de nada y decir yo quiero entrar a una cocina donde se hace alta cocina, cocina de autor. Que ya son dos cosas muy grandes, ¿no? Y sin tener experiencia ninguna, obviamente, más que de hacer moro y pollo frito y no sé qué. Y arroyo y habichuelas. Exacto. Entonces, bueno, pues es una transición muy grande, un periodo muy largo de tiempo el que pasó. Pero cada día yo me iba dando cuenta de que en realidad lo mío era cocinar. Un día se presentó la oportunidad, se marchaba un cocinero y fue una parte triste también. Porque yo recuerdo que me invitaron a cenar al restaurante que me quedara con el resto de los compañeros. Y yo recuerdo que alguien me preguntó, ¿la dominicana de mayor qué quiere ser? Y fue cuando yo dije, yo quiero ser cocinera. Y todo el que estaba en la mesa se echó a reír. Se rieron de mí. Se rieron. Se burlaron de mí. Sí. Y yo recuerdo que ese señor dijo, no ríais, que la única mujer en España, con estrella Michelin, empezó como ella fregando platos. Oh, Dios mío. Entonces, yo sentí como que alguien me defendió, que alguien creía en mí. Sí. Y eso me ayudó bastante. Sí que es verdad que me sentí triste porque vi que la gente se rió de mí y tal, pero no fue ningún impedimento para seguir apostando a que yo podía llegar. ¿Y qué pasó entonces? Entonces, bueno, pues pasó que ese señor me llamó aparte y me dijo, pide la oportunidad que se va a un cocinero a ver si te pasan a la cocina. Cuando la pedí, esto me gusta contarlo siempre porque yo estoy segura que muchísima gente que no está viendo, quizás le ha pasado lo mismo que me pasó a mí. Y es decirle que al primer no, no se le puede hacer caso. Al primer no, no se le puede hacer caso. No nos podemos rendir tan fácil. Cuando yo pedí la oportunidad, se me dijo que no. Y yo dije, no pasa nada. Yo estaba pidiendo, mi madre me dijo una vez que pedía no perdía. ¿No perdía? O gana o empata. Exacto. Entonces fue cuando yo me armé de valor y luego pasó un tiempo y volvió el señor y me dijo, se va a otro cocinero, pide la oportunidad. Y volví la pedí y fue cuando se me dijo, ¿y tú qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué quieres entrar a la cocina? Y yo me armé de valor y le dije, porque es lo que yo quiero hacer. Es siempre lo que yo he querido hacer. Y me la dieron con una condición muy dura de que no podía dejar de fregar platos. Tenía que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Yo vivía ahí prácticamente y lo cuento con orgullo porque a mí en el día me quedaban entre ocho y doce minutos libre. ¿Libres? Libres. Yo entraba a las nueve y media de la mañana y muchos días salía a las dos y media y trece de la mañana. Dios mío. Y eso, entre ocho a doce minutos, yo cogía unos cartones, que tampoco me daba vergüenza decirlo, y los tiraba en una escalera y yo dormía. ¿Y dormías ahí? Y dormía entre cartones. Wow. Y cuando llegaba a las nueve y media, ¿cuál era tu primera tarea? Ah, cuando llegaba a las nueve y media, pues preguntarle a mis superiores qué podía hacer, qué tarea tenía yo para hacer. Y era cuando yo me ponía la chaquetilla para aprender a pelar patatas, como decimos, porque yo estaba empezando, obviamente. Y luego me ponía, pues dábamos el servicio que empezaba a las una y media de la tarde. A las cuatro y media, todos mis compañeros cocineros se marchaban a descansar y yo me tenía que quitar la chaquetilla de cocinar para ponérmela de fregar. A fregar. Entonces yo tenía que fregar todos esos platos de cuarenta, cincuenta clientes. Wow. Y eran bastante cremas. Eran muchos, claro. Entonces tenía una hora para hacerlo, una hora y media, dos horas como mucho. Porque había como un cambio de turno, ¿no? Sí, porque ahí era cuando se descansaba la gente, la gente normal descansaba y yo tenía que seguir fregando platos. Entonces era cuando se empataba una cosa con una, se unía una cosa con la otra. A la hora y media, cambiarte la chaqueta de fregar y ponerte de nuevo la de cocinar. Y ponerme de nuevo la de aprender a cocinar. Entonces cuando terminaba el turno de la noche de la cena, que terminaba a la once y media, doce de la noche, yo tenía que volver otra vez a cambiarme y fregar todos esos platos del turno de la cena de la noche. ¿Una de la mañana, doce de la mañana terminabas? Muchísima, la mayoría de la vez es dos, doce y media de la mañana. Dios mío. ¿Para entonces salir? Para entonces salir, llegar a mi casa a una hora de tren, intentar dormir y al día siguiente lo mismo. ¿Una hora de tren? Sí. ¿Cuándo veías tus niños? Bueno, solamente estaba conmigo el más grande y como pueden ver o pueden escuchar, casi no le veía. Le veía los fines de semana. Los fines de semana también aprovechaba porque tenía un trabajo extra para poder mantener de mis hijos, porque yo fregaba 3.50 a la hora, no daba para mucho. No daba para mucho. O sea que tampoco nunca te cambiaron el sueldo. Más adelante sí, me dijeron que me iban a pagar porque yo estaba aprendiendo y tal, entonces me pagaban más o menos y podía mantener a mis hijos. María, si podemos traer esos pensamientos y esas vivencias en esas noches de enero, de diciembre, donde los restaurantes normalmente en países fríos se llenan porque es una de las pocas cosas que se puede hacer en frío, ir a comer y mucho más en Madrid. ¿Qué piensas cuando recuerdas ahora 1.30, 2.30 de la mañana, salir con ese frío? Fue una etapa muy dura, muy difícil, no era para cualquiera. ¿Recuerda alguna noche en particular? Sí, muchísimas. ¿De esas noches de frío? Muchísimas y noches muy duras porque el tren en Madrid solo funciona los fines de semana hasta la 1.30 de la mañana, o sea, no hay tren y muchas veces me tuve que ir andando. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos en los que tú caminabas? Porque uno es humano. Uno piensa muchísimas cosas, uno piensa vale la pena en realidad lo que estoy haciendo, tampoco podía darme el lujo de decir no lo voy a hacer porque tenía un compromiso muy grande, para nadie es un secreto, yo soy madre soltera y mis hijos los he criado yo, sobre todo los mellizos, o sea, los mellizos no tienen papá, entonces yo tenía que mantener mis hijos, tenía un compromiso muy grande y también mi madre enferma, entonces yo simplemente pensaba en lo más grande que yo tenía, que eran mis hijos y mi mamá y yo tenía que tirar para adelante. ¿Tú recuerdas el momento, el momento en el que te dieron la responsabilidad de hacer un plato? Claro que sí. Del primer plato que te dieron, mira. Claro, yo fregaba platos todavía cuando eso. Todavía. Todavía yo fregaba platos y yo recuerdo que era un momento de mucho estrés, de mucho ajetreo como se dice en la cocina y me encargaron a mí hacer un plato y era un plato que aunque era sencillo pero era muy delicado porque eran verduras. Nunca se me va a olvidar y fue el plato que cuando yo lo saqué, yo intenté hacerlo, o sea, obviamente era lo primero que me ponían en la mano, o sea, era una gran responsabilidad para mí y yo recuerdo que cuando sacaron el plato y el cliente lo comió, la metrina quería entonces ser una mujer y subió y dijo, ¿quién hizo la menestra? Felicitaron por ella. Wow. Y fue una cosa maravillosa. Luego me pasó una anécdota muy chula que fue cuando pasé ya y me quitaron de fregar platos y yo recuerdo que saqué la maña de los dominicanos de hacer cosas escondidas y yo la hice. ¿Hiciste algo? Me sacrifiqué muchísimo porque no comí, no comí para poder hacerla porque yo me di cuenta que quien tenía que hacerla no la había hecho. Ok. Se le olvidó, sin más. Y cuando el chef se puso la mano en la cabeza, yo le dije, tú estás buscando esto, yo lo hice. Dios. Y cuando se lo pasé, no se lo podía creer. Wow. Que yo había tenido la habilidad de hacer eso y sobre todo de pensar que no estaba hecho y hacerlo. Y no reclamar. Y no reclamar. Exacto. Ni quedarte con eso como un chisme, sino una solución. No, 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 para nada. Yo di solución. Exacto. Entonces fue cuando demostré que sin haberme dado responsabilidad yo la tenía. Y al día siguiente fue cuando le dijo a la persona que me llevó a fregar platos que buscara a alguien para que ocupara ese sitio porque yo valía para cocinar. Wow. Ahí se acabó la tortura. ¿En qué momento dejamos de fregar? Eso fue en el dos mil, casi dos mil cinco. Yo estuve en, yo estuve alrededor de nueve meses fregando platos y seis meses fregando y cocinando. O sea, todo ocurrió muy rápido. Todo fue muy rápido. En el dos mil cinco dejaste de fregar. Sí. Y ya en el dos mil. Estuve como ayudante de cocina. Exactamente. Y fue todo tan rápido que en el dos mil seis yo ya era la mano derecha del chef. En el dos mil seis. Estamos hablando en tres años. En tres años yo ya apuntaba a manera, como se dice en España, para ser una buena cocinera. ¿Cuál fue el primer reconocimiento tuyo en la cocina? O sea, que todo el mundo se reunió, porque eso es muy común en los restaurantes, que luego se reúne todo el equipo de cocina y te reconocen. Sí, bueno, mi primer reconocimiento fue cuando se me nombró oficialmente segunda de cocina. Segunda de cocina. Wow. Que yo, puesto que yo duré años ocupándolo, sin que se me reconociera públicamente. O sea, tú hacías el trabajo, pero no tenía el título. No tenía el título. El día que te dieron el título, fue un día hermoso. Claro que sí, fue un día muy grande para mí. Y yo te puedo asegurar que desde ahí empezó la vida a cambiarme muchísimo. Te cambió mucho la vida. ¿Qué te gusta, qué es lo que más te gusta hacer, digamos, cuando tú estás en la cocina? ¿En qué tú piensas? ¿Qué es lo que mejor te sale? Me encanta trabajar con carnes y pescado. Carnes y pescado. Siento que es mi punto fuerte. Carnes y pescado. Sobre todo pescado. Hablemos un poquito entonces de gastronomía. ¿Cómo se puede definir la cocina tuya? ¿Alta cocina? Más que alta cocina, yo hago cocina de autor. La cocina de autor, lo que significa es que lo que yo hago, prácticamente yo me lo invento. ¿Te lo inventas? Es un don, es un arte y que está muy de la mano con la alta cocina. ¿En qué está basada tu cocina? O sea, digamos, ingredientes, qué sé yo. El sello de identidad de mi cocina son raíces y matices de mi tierra. Todo lo que yo hago tiene que tener un toque dominicano. ¿Todo? Todo. Eso es muy hermoso. Eso es muy bonito. Es mi estilo, es mi esencia. Y lo más bonito es cuando das a conocer cosas de la República Dominicana, que otras personas ni siquiera nunca las han escuchado hablar. Y tú transformas ese algo en una experiencia gastronómica. Y eso es de mi país. ¿Qué nos puede faltar en tu cocina al momento de tú comenzar a cocinar? Bueno, comenzamos a cocinar. ¿Qué nos puede faltar? Orégano. Orégano. Esa es una base fundamental. Yo digo que el orégano es una de las bases de sazón de mi vida. ¿Y qué cosas no te gustan? Para nada. Tú nunca las usas. Que no vas contigo. El curry. El curry. ¿Qué no te gusta? ¿El olor? No, no me gusta el olor. Y te confieso que como chef y como que me dedico a esto, está prohibido para mí decir no me gusta algo. Yo me he puesto el objetivo de que cuando algo no me gusta o no me agrada, intentar que ese algo me guste. Perfecto. Porque yo no puedo decir que nada que se coma no me gusta. ¿Te has acostado muchas veces pensando en un plato nuevo? Muchísima, muchísima. Y los arma en tu mente. Los cocineros de autor se dice que somos como los músicos. Sí. Y nos despertamos de madrugada a escribir. Lo escriben. Claro. Lo tenemos que escribir, si no se nos olvida. No me digas. Lo escribes y al día siguiente para la cocina. Y al día siguiente lo plasmo. Empiezo a plasmar. Y cuando estás en República Dominicana, que se te antoja o te llega la musa de noche, ¿tienes en tu casa todos los elementos para ir al otro día a componer el plato? Mi casa es prácticamente un laboratorio. Yo tengo todo, todo lo que un chef como yo necesita en su casa, para la cocina yo tengo todo. Todo y más. ¿Qué plato dominicano, obviamente, dominicano, de tu infancia, es un plato que a ti te gusta recrear y que tú le has puesto ahora tu sello y que lo has hecho, digamos, tal vez más gourmet? La yuca. La yuca. Yuca con huevo y cebolla. Fue un plato que nosotros tenemos, nosotros los dominicanos comemos muchísimo tubérculos y la yuca es una cosa que está muy presente en nuestra mesa. Y cuando yo hice, transformé la yuca en alta cocina, salió un titular grandísimo que decía María Marte puso a los europeos a comer yuca. Y para mí fue de gran satisfacción y fue un momento inolvidable en mi carrera. ¿Y qué de diferente tiene la yuca, huevo y cebolla? O sea, hecho por ti. Y con huevo, o sea, la yuca con huevo, literalmente, que es lo que siempre dominicanos comían, huevo, cebolla, yuca, ¿no? Es un plato muy típico nuestro. Entonces, el habelo transformado en alta cocina fue una cosa maravillosa. ¿Por qué plato? Todos vamos a morir. A ti te faltan como 79 años para morir. Vas a morir muy vieja porque comes muy bien. Sí, pero ¿por qué plato a ti te gustaría ser recordada? Que cuando se hable de María Marte, haya una conexión automática con un plato. La flor de hibisco. ¿La flor? De hibisco. De hibisco. La flor de hibisco es la flor de cayena. Es la típica flor que toda morena dominicana tenía aquí, en la oreja. Y fue el primer plato creativo que yo hice. Con ese plato, yo desarrollé la creatividad que tengo hoy en día. Pero, cuando tú te fuiste para España, ¿tú no sabías que la cayena se comía? No, para nada. Te encontraste con una flor de cayena en la cocina allá y dijiste, pero esto está allá. No, al contrario. En una vacación, en el 2010, fue un año muy especial para mí. Y en el 2010 yo vine de vacaciones, como todos los años, a Jarabacoa. Y yo recuerdo que me encontré con un camino de flores de hibisco, de papagayo, como mucha gente la conoce. Y para mi sorpresa, me di cuenta que habían varios colores, cosa que yo nunca la había visto de pequeña, en varios colores. Yo solamente había visto la típica, que era la rosadita, la roja. La roja, ¿sí? La roja de toda la vida. Y entonces, cuando yo me encontré con ese camino lleno de flores, de diferentes colores, yo saqué el móvil y hice una foto. Y la puse de fondo de pantalla. Y dentro de... Para mí, me dije, algún día tengo que hacer algo con esa flor. No me relajes. ¿Ves? Ahí yo ya tenía... Te estaba creando. Yo ya empecé a crear. En el 2010 y en el 2014 plasmé la flor. Cuatro años después. Cuatro años después. Cuatro años después. ¿Y cómo, qué hiciste para saber que era alimenticia, que no hacía daño, que no era alérgica? Primeramente, lo que hice fue estudiar. Estudiarla. Estudiarla, ver su procedencia, ver las propiedades que tenía, si eran comestibles. Obviamente, porque yo no lo sabía. La flor de hibisco, puedo decirle a la gente, que es una maravilla. Sí. Es un producto que todo el mundo debería consumirlo. Oye, esto. Tanta flor de cayena que hay. Tantas que hay. Experenciada. Ay, Dios mío. Mira, me tengo que ir a la siguiente pausa. Quiero seguir hablando de gastronomía, pero te voy a preguntar algunos elementos especiales para que la gente también aprenda. Tú tienes una fundación y vamos a hablar un poquito de tu fundación, de lo que tú haces en la fundación, para que la gente aprenda también de cómo, con elementos básicos que tenemos todos los dominicanos en nuestra cocina, podemos hacer cocina de alta, ¿cómo tú le llamas? Cocina de autor. Cocina de autor. Perfecto. Ahí nos vamos. Señores, no se vayan. Este es el segundo bloque. Sigo aquí conversando con la chef María Marte. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, Latino Service en la 49ers de la 9th Street Reading, Pennsylvania, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Únete a nuestra familia en YouTube, escribe hoy con William Sánchez en el buscador y súmate dándole clic a la campanita de suscripción. Dale me gusta a todos nuestros videos y no dejes de comentar y compartir en tus redes sociales. Y aquí seguimos en hoy con William Sánchez conversando con la chef María Marte. María, quiero seguir hablando un poquito antes de entrar al siguiente tema, un poquito de la parte culinaria. Simplemente dime algo, cinco ingredientes con los que tú haría cualquier cosa en la cocina. Esa es una pregunta trampa. Cinco. Yuca. 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 Orégano. Orégano. Ajo. Ajo. Un buen pescado. Un buen pescado. Y pimentón. Y pimentón. Con eso tú. Yo haría maravilla. Maravilla. Ah, y la salsita nada más. No te preocupes que yo la saco de ahí. ¿Del ajo? De todo, de todo. ¿Es verdad? De las espinas del pescado, de todo. ¿Le puedes sacar sal? Claro, salsa. Yo saco todo. No te preocupes por la sal. Ok. Guau. Yuca, pescado, pimentón, orégano y la otra. Ajo. Y ajo. Vamos bien. Me gusta. Me gusta. ¿Cómo se llama el restaurante donde tú trabajabas? El Club Ajar. ¿Club Ajar? Ajar. Y fue ahí donde comenzaste. Fue ahí donde te dieron la primera oportunidad de cocinar. Efectivamente. Y fue ahí también donde te ganaste la estrella Michelin. Ahí se forjó mi carrera completa. Hablemos de Michelin. ¿Qué es una estrella Michelin? Una estrella Michelin está considerada como un Oscar en la cocina. Es la premiación más alta que puede tener un cocinero. Y obviamente es la premiación por la que todo cocinero de alta cocina quiere ir a por la estrella. Ese es como nuestro gran reconocimiento. En la parte culinaria. Es lo más grande en astronomía. ¿En Latinoamérica hay más mujeres con estrella Michelin? No. Yo soy la única. ¿La única latinoamericana? Sí. ¿Con estrella Michelin? Y tú tienes dos estrellas Michelin. Y tengo dos. ¿Con qué plato te ganaste la primera? No hay un plato que defina que tú te ganaste una estrella con ese plato. Para ganar una estrella es un conjunto de cosas. Y son muchas las cosas que tú tienes que hacer perfecta para que Michelin te tome en cuenta, para evaluarte, darte seguimiento y ver si tú puedes conseguir una estrella Michelin. ¿Es como un concurso al que tú asiste? No es en sí un concurso. Cuando Michelin se da cuenta y llega a los oídos de Michelin que hay un cocinero nuevo que está haciendo una cocina interesante y que es una cocina muy buena, Michelin lo que hace es que empieza a darte seguimiento. Ok. Y para conseguir una estrella pueden pasar 10 años. Ok. Tú cocinando, yo dándote seguimiento. Es muy difícil conseguir una estrella Michelin, pero es más difícil mantenerla que conseguirla. Oh, porque hay que mantenerla. Hay que mantenerla, se pueden perder. Wow. Y esa es la parte más triste todavía. Sí, me imagino. Claro, porque tú luchas tanto por una estrella y si después que la atienden no sigues luchando el doble, la puedes perder. ¿Cómo te enteraste tú de que estabas siendo premiada o que estabas siendo galardonada o que iba a ser galardonada? Bueno, una vez que Michelin empieza a darte seguimiento, tú estás en la tómbola, por decirlo de alguna manera. Y te lo hacen saber. Entonces tú lo que haces es, sí, automáticamente Michelin te da una pegatina que pones recomendado por la guía Michelin. O sea, ya tú eres bueno, te estás recomendando Michelin. Y cada cliente que entra al restaurante, pues ve esa pegatina donde dice recomendado por la guía Michelin. Entonces tú lo que haces es esforzarte cada día más por ser mejor y mejorar lo que haces y sacando tu propio estilo de cocina por el cual tú quieres que se te reconozca. Entonces cuando tú empiezas a querer ser mejor cada día, entonces Michelin va valorando eso año tras año. Y para esto hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. La alta cocina nunca, nunca puedes dejar de aprender. Siempre hay técnica nueva y siempre hay productos nuevos. Y obviamente pues no puedes parar de aprender y de intentar ser creativo cada día más. María, ¿cómo ves la comida dominicana a los fines de internacionalizar nuestra comida? Yo siempre digo que los dominicanos estamos despertando, gastronómicamente hablando. En nuestro país ya se conoce hace tiempo lo que son las asistencias Michelin, gracias a Dios y a nuestro trabajo. Y veo que la República Dominicana tiene un grandísimo, un grandísimo potencial para decir esto es nuestra comida y que yo quiero que la conozca el mundo. A mí me da mucha pena cuando salgo a cualquier país del mundo que trato de buscar algún restaurante dominicano. Casi siempre es una fonda. O sea, nadie confía en hacer una verdadera inversión en un restaurante de comida dominicana. Y creo que si alguien lo haría y la gente la prueba en cualquier parte del mundo va a seguir comiendo. Sí, y fuera muy interesante también porque nosotros tenemos gastronomía. Nosotros tenemos una amplia variedad en la gastronomía de explotar, de dar a conocer y de nutrir nosotros mismos también. La cocina dominicana es una cocina muy variada, es una cocina muy grande. Empezamos desde el sur de la República y terminamos en este pedacito de tierra y tenemos un mundo por delante. Lamentablemente la gente no se arriesga o nosotros mismos los cocineros no nos hemos arriesgado a decir yo voy a transformar la cocina dominicana para darla a conocer de otra manera que no sea el típico plato que está muy rico pero que no es lo que nosotros queremos dar en sí. No sé si conoces la comida filipina. Claro que sí. Y es muy parecida a la dominicana. Exacto. Y está creciendo muchísimo. Muchísimo. Nosotros tenemos que hacer yo creo que un llamado a las autoridades que señor presidente de la República invierta en gastronomía porque somos un país turístico, somos un país que vendemos muchísimo. Exacto. Y el turista siempre se anda quejando de lo mismo. Y es que muchas veces come mal. Come mal. Pero en la República Dominicana hay muchísimos restaurantes muy buenos donde ya estamos dando a conocer nuestra gastronomía. entonces yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en los sitios grandes donde entra esa masa de turismo para que siempre, siempre los platos dominicanos estén pendientes y estén presentes. Déjame hacer una pregunta que puede ser casi como un llamado a las nuevas autoridades de la República Dominicana. Al presidente de la República, al Ministerio de Cultura que es por donde debería manejarse esto. ¿Qué le cambiarías a la comida dominicana? Tú, si tú ahora mismo llamasen María Marte, usted va a ser encargada de internacionalizar nuestra comida de República Dominicana. ¿Qué le cambiarías? Más que cambiarle, le potenciaría. Potenciaría. Más que cambiarle, yo diría, con orgullo mostraría lo mío, ¿no? Porque es lo mío. Y obviamente, intentaría darle un giro haciendo algo más bonito estéticamente. Yo cambiaría la estética de la comida dominicana. Los sabores no hay que tocarlos. Son muy buenos. Muy buenos. Son demasiado buenos. Y hablo yo, que estoy en lo más alto de la gastronomía y eso se basaba muchísimo en el sabor de mi tierra. Yo lo que hice fue asociar los sabores de mi tierra a la cocina mediterránea. Exactamente. Y fue cuando la gente se sorprendió. Dijo, en tu país se come tan rico. Y yo decía, todo tiene la esencia de mi país. Sí. Y fue con lo que quería conocer. Es una pena que yo me regresé porque a mí me iba muy, muy bien. Y yo con orgullo mostraba lo mío por el mundo. Así es. En este proceso de pandemia, ¿qué has creado nuevo tú? Más que crear nuevo, he seguido desarrollando, potenciando mi estilo de realzar la cocina dominicana. Me he dedicado a eso. Me he llenado de muchísimos conocimientos. Te puedo decir que a día de hoy estoy haciendo un curso de panadería y reforzando la pastelería. Y estaba aprendiendo muchísimo a hacer queso en plena pandemia. El queso es una cosa que me apasiona. Sí. Y me encanta. Y ahora mismo el queso que yo consumo lo estoy haciendo yo. Lo estás haciendo tú mismo. Lo estoy haciendo yo. Y el pan también. Y el pan estoy empezando. Mira, hay buen pan en Jarabacoa. Solo llevo una semana en el curso de panadería. Muy buenos panes. Y te puedo asegurar que el mundo del pan es un mundo complejo. Pero una vez que lo aprendes, ya no vas a comprar un pan jamás. ¿Se podría armar un menú? Que se llame coronavirus. Ay, no. No, yo creo que más que armar un menú que se llame coronavirus, yo creo que no podemos dejar que seguir hablando de coronavirus. Yo creo que ya es hora de parar de hablar de coronavirus. Yo creo que no lo haría yo. Yo creo que hay una cosa que pasa en Cuba y es que se ríen de su propia fatalidad. Bueno, nosotros hacemos prácticamente todo aquí también. Pero no te gustaría, no te gustaría. No. ¿Qué alimento conviene comer en este proceso en el que estamos, donde la gente está encerrada, donde la gente no está saliendo mucho, donde yo creo que la gente también está afectada, un poquito, un poco traumatizada, como tú dices, nada más se habla de eso, de eso, de eso. ¿Qué conviene comer y qué conviene evitar? Pues en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde la gente no sale apenas de su casa, vivieron días muy grises, en los que teníamos todos miedo, pensábamos que si salíamos no íbamos a morir y nadie quería morirse. Yo pienso que la gastronomía juega un papel muy importante y es el que debemos de aprender a equilibrar lo que nos vamos a comer, porque no lo estamos quemando de la manera que lo hacíamos antes de la pandemia. Debemos de ingerir alimentos que sean más ligeros, que tengan más propiedades de vitamina que pensar en llenarnos la barriga. Hay que bajar un poco los carbohidratos, porque es lo que cuesta más trabajo digerir. Tenemos que obligatoriamente implementar muchas frutas y verduras con proteínas y sacar un poco los carbohidratos, porque es la parte más difícil de quemar y la que más nos hincha y nos hace engordar también. Así es. María, después de todo este esplendor, todos estos premios en España, etc., etc., ¿por qué venirte a la República Dominicana? Esa es la parte más bonita y la parte más difícil de contar. La gente se decía, ¿pero por qué? Con tanto éxito en la República Dominicana. Yo no veo mi país como un atraso. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Yo no veo mi país como un atraso. Yo veo mi país, un país el cual yo puedo explotar gastronómicamente hablando y la gente quizá no me entiende. No lo entiende. No, la gente no me entiende. Es que la base está aquí. Pero con que me entienda yo y el día arriba estamos más que claro. Amén, amén. Entonces yo veo mi país un país de oportunidades para mí. Yo no me da vergüenza decir que yo no conocía el sur de la República Dominicana, no conocía la cultura, más que a través de él. Ok. Yo recreé, plasmé el chen-chen con chivo. Te iba a preguntar. Sin haberlo comido nunca. ¿A través de lectura? A través de lectura. ¡Guau! Entonces yo sentía la necesidad de que yo tengo que seguir aprendiendo y ahora en mi país. Y ahora te fuiste a San Juan y te tiraste tu chen-chen hecho allá en un fogón. Yo me fui lejísimo y entonces yo tenía que ver que una señora me dijera cómo se hacía el chen-chen. ¿De dónde provenía el chen-chen? Porque es triste tener que conocer un plato de tu país a través de leer. Entonces para mí la República Dominicana es una bendición. Es un país maravilloso. También lleno de oportunidades. Hay que saberla buscar. Así es. Y como yo ya no vine con las manos vacías, yo vine llena de conocimientos. Sí. Entonces, bueno, pues vamos también a compartir esos conocimientos. ¿Qué te has encontrado en la República Dominicana en términos culinarios que no sabías que existía? No, me he encontrado con un montón de cosas, sobre todo cosas que yo nunca le había prestado atención. El molondrón. Yo decía, el molondrón no vale para nada. ¿A el dominicano le gusta el molondrón? Entonces, claro. Y es una pena porque tenemos que, pero tenemos la mala costumbre de decir que no nos gusta algo, quizás sin haber experimentado, sin haberlo probado y sin haberle sacado el partido, que si algo tiene, ¿no? Entonces yo pienso que, yo pensaba que el molondrón, yo también fui ignorante en pensar que no valía para nada. Entonces, pues yo he hecho mucha hincapié ahí. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el tubérculo aquel famoso que tenían nuestros indígenas cuando hacían el pan y el cazabe, y era la guayiga. ¿La? La guayiga. Yo creo que ni tú la conoces. Yo no conozco la guayiga. ¿Qué es eso? La guayiga es una raíz. Guayiga. También es un tubérculo y es parecido a la yuca, y era con lo que los taínos hacían el pan y el cazabe. Oye, eso. Hasta que encontraron la yuca. Guayiga. Entonces yo pienso... Pero se está produciendo guayiga aquí. Todavía hay en el sur, hay, y lo puedes comer, y yo pienso que es una pena, debemos de empezar, yo creo que es algo tan nuestro que deberíamos de pararnos a pensar y dejar que, no dejar de producirlo, sino que empecemos a sembrarlo y a darle valor, porque eso es algo nuestro. Y a darle, nosotros tenemos demasiado turistas que nos visitan. Exactamente. Entonces, ¿por qué no reproducir eso y dárselo a los turistas? A comer. Exacto. Exactamente. Entonces, es una cosa maravillosa y es una de las cosas que más me ha llamado la atención en la gastronomía dominicana. No quiero que se me vaya el tiempo, pero tu fundación, ¿a qué se dedica? La fundación María Marte se dedica, obviamente, a lo más necesitado, en el sentido de que nosotros llevamos ya alrededor de dos años repartiendo alimentos. Tenemos 50 familias fijas, a las cuales les damos alimento. También la parte más fuerte de la fundación María Marte es la de ayudar a jóvenes desfavorecidas de nuestro país, para que se pulan, por de alguna manera decirlo, crezcan en la alta cocina, y sobre todo no tengan que pasar la dificultad de que yo pasé para tener un título de gastronomía. ¿Y lo está aprovechando los muchachos? Bueno, ya hicimos el primer intento. No es fácil, es una colaboración que requiere de mucho dinero. Me dieron un premio en el 2017, con el cual me regalaron 50 mil euros con ese premio, y fueron los primeros 50 mil que yo invertí en ese proyecto, y con esos 50 mil pude formar tres profesionales, pero son hoy en día tres profesionales del arte culinario. ¿Y dónde están trabajando ellos? Ellas formaron en Madrid, por eso me gasté tanto dinero, porque las llevé a Madrid. Estudiaron también en España un año. Yo empecé a llevarla por seis meses, se me fue de la mano todo, porque el gobierno me exigió un año que estuvieran en España. Pero hoy en día son tres grandísimas profesionales, y yo me siento muy orgullosa de haber realizado esa obra. La voy a seguir, y esperemos que pase la pandemia para seguir. Sí, viajas muchísimo. ¿Andas por el mundo entero de país en país? ¿Por qué? ¿Te invitan a cocinar? ¿Te invitan a premiaciones? Sí, hoy en día yo tengo una empresa en mi país, en República Dominicana, de eventos privados, y obviamente por esa empresa viajo muchísimo. Y viajo haciendo experiencia gastronómica, y llevando conferencias, dando un testimonio por el mundo también, de lo que ha sido mi vida. ¿Y cocinando también? Y cocinando, obviamente. ¿A quién es una persona importante que últimamente le hayas cocinado? ¿Qué puedes saber? No, yo siempre, nunca me gusta decir que le he cocinado a una persona muy importante. Para mí, a todo el que yo le doy de comer es importante. No, claro, claro, pero me refiero a importante políticamente, empresarialmente, en ese sentido. Sí, sí. Como humanos somos iguales todos. Una de las últimas comidas más interesantes que yo hice fue, estuvieron los reyes de España. A los reyes de España, a los nuevos reyes de España. Exactamente. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, y es cuando te digo que nuestra cocina tiene un gran potencial, que tenemos que expandir y explotar, porque esos sabores fueron los que a yo le impactaron, de la comida mía, y son sabores de la República Dominicana. Si tuvieras que elegir, dulce o salado, ¿qué eliges? Salado. Salado. ¿La cocina la consideras como pasión o entretenimiento? No, la cocina no es un entretenimiento, es vocacional y es pasional. ¿Qué usaría? ¿Molenillo o una licuadora? El molenillo no está de más, pero los tiempos han cambiado. ¿Un aroma que te identifique, full, de la cocina? Sin duda, el orégano. ¿Fogón o estufa? Fogón. ¿Fogón? ¡Dios mío! ¡Qué chulo! Obviamente, hoy en día cocino en estufa, pero mi fogoncito tiene que estar presente también, porque es parte de mi identidad. ¿Leña favorita? ¿Guayabo o guama? Guayabo. ¿Guayabo? ¿Te gusta? Por supuesto. Me encanta, el fuego vivo. Es demasiado, es todo muy diferente. ¿Qué haces cuando no cocinas? Pensar en qué voy a cocinar. ¡Ay, Dios mío! Pensar, ¿no? Es como la gente de antes, que estaba comiendo y era pensando en qué cena. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer de cena esta noche? ¿Blanco o tinto? Tinto. Tinto. Un sueño por cumplir. Es que más que uno, yo tengo mucho. Pero el primero, y te dieron una lista. Pon el primero. El sueño que tengo por cumplir, y que yo sé que no voy a tardar mucho para hacerlo, es el de escribir un libro grandote de recetas típicas de la República Dominicana, transformada en alta cocina. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. De verdad. Así que lo voy a hacer. ¿Vodka o ginebra? Ginebra. ¿Rom o whisky? Whisky. Whisky. Me gusta lo tuyo. Tú eres una mujer transparente, carajo. Me gusta lo tuyo. ¿Cómo es tu relación con Dios? Muy buena, amorosa. Él me ama. Soy una hija favorita de Él, y yo obviamente obedezco a mi padre. Si esta entrevista fuera una degustación, ¿qué te gustaría haber traído aquí a esta mesa para degustar? Uy, una buena pieza de carne, un pescado frío como entrada, obviamente la flor de hibisco, la hubiésemos compartido, la hubiésemos probado, y para terminar un chupito de whisky, ¿por qué no? ¿Me hizo agua a la boca? Mira, muchas gracias. De verdad, qué chulo, qué interesante esta conversación contigo. Me alegro muchísimo que te haya gustado, espero que a la gente que nos esté viendo también, y que sobre todo esta historia les sirva para que nunca, nunca se rindan. No se rindan. Me dijiste algo interesante que quiero recogerlo. No le hagas caso al primer no. El no no existe en el vocabulario de María Marte. No existe. No existe. Yo siempre tengo que ver cómo intentarlo. Ok, voy a intentarlo, voy a ver cómo lo puedo hacer, pero no voy a decir que no, nunca. Y también el hecho de que la gente, muchas veces a la gente le gusta cocinar, pero comienza a hacer una cosa, le salió mal y se frustra y no sigue para adelante. No, no se frustra. La cocina es perfección. La cocina, se dice que la perfección no existe, pero se puede trabajar y se puede conseguir hacer cosas interesantísimas. Dos cosas. Este vino, tinto, mira que lo pegué. Es un vino que te envía Juan Melier. Precisamente es californiano porque tú estás, tú estás muy acostumbrado a beber vino de españoles. Así que mira, te trajimos un californiano. El vinito es bueno, es tinto. Y otra cosa, tráiganme el celular, que voy a hacer, voy a, corran que me voy a robar 30 segundos de este programa. Esto te lo manda Juan Melier. Juan Melier es un distribuidor de vinos de aquí de La Vega. Ah, mire qué interesante. Tiene alrededor de 350 etiquetas. Wow. Es un distribuidor importante para la República Dominicana. Y me gustaría que cuando tú desgustes este vino, pues que tú me mandes una foto porque a él le gusta siempre. Sí. Pues va a ser muy prontito. ¿Te parece muy bien? Sí, va a ser muy pronto. Anoche yo sabía que yo iba a tener este programa contigo. Y entonces anoche yo quise cocinar. Le tomé una fotografía y me gustaría que tú me digas qué tal el aspecto. Pues tiene cosas muy, muy buenas. Y es que está organizado lo que existe. Y para mí el orden es fundamental en el plato. Ok. Algo que me llama mucha atención y que me encanta son los colores en el plato. Toda mi comida se dio, se identificó muchísimo y se te ha conocido mucho por los colores. Entonces, porque yo vengo de una tierra muy verde y el verde siempre ha estado muy presente en mi cocina. Entonces, tiene buena pinta porque es lo que estábamos hablando. Estamos hablando de proteínas y vegetales. Así es. Lo cual, señores, tenemos que comer muy sano. Ah, pues mira. O sea, que a la vista le das cuánto de 10. 10. Le vamos a dar un 9.5. 9.5. Pero está muy bueno. Te cuento que ese color yo se lo di con vija. ¿Ves? Yo uso vija, que traigo de vaní, porque con eso le puedo dar un color, igual que la cúrcuma, pero sin sabor. Exactamente. Y hay que decirle a la gente que tenemos que consumir vija. La vija no solamente da color y aporta sabor, sino que también es muy medicinal. Así es. Así que tenemos que consumir lo nuestro. Eso. Pues yo la pegué. María, gracias. Gracias a ti por invitarme. De verdad, que bien la hemos pasado y yo sé que la gente también la está pasando muy bien con este programa. Me alegro muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tan interesante programa que yo tenía como un año por hacerlo, porque sabía que me lo iba a disfrutar muchísimo y que ustedes también y yo podríamos aprender muchísimo de esta hermosa mujer, de esta mujer súper preparada, que es un orgullo de la República Dominicana para todo el mundo. Así que a ustedes también las gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical. Gracias. Gracias. Gracias.